La sirenita está a punto de encontrar al actor que dará vida al príncipe Eric en la nueva versión del clásico animado. Luego de que Disney anunció que la cantante afroamericana A. Byrey será la encargada de dar vida a la protagonista, ya hay un actor que se encuentra en negociaciones para interpretar al príncipe. De acuerdo con The Hollywood Reporter, hay un actor que está a punto de sumarse a la aventura bajo del mar. La revista especializada reporta que Harry Styles podría encarnar al príncipe de la sirenita, de cerrar las negociaciones en las que se encuentra con Disney. Para la versión live action de La Sirenita, que contará con la dirección de Rob Marshall, también se encuentran en pláticas Jacob Tremblay, quien interpretaría a Flounder, y Melissa McCarthy, quien daría vida a la temible villana Úrsula. De sumarse al reparto, Harry Styles continuaría así con su carrera en la actuación, luego de debutar en el cine en 2017 con Dunkirk, de Christopher Nolan. ¿Te gustaría ver a A. Byrey y Harry Styles como pareja en el cine, el cine?